La leyenda del diablo y el pintor En el corazón de la España del siglo XVIII, donde la superstición y la oscuridad reinaban, se forjó la leyenda que uniría para siempre al genio artístico de Francisco Goya con la figura tenebrosa del mismísimo diablo. Se dice que el afamado pintor, atormentado por su propia mente y la crudeza de los tiempos, pactó con el diablo para obtener la inspiración y la maestría que lo inmortalizarían. Cuenta la leyenda que Goya, en medio de una profunda crisis creativa y personal, vagaba por las calles de Madrid, sumido en la desesperación. Fue entonces cuando una figura misteriosa se le acercó, ofreciéndole un trato irresistible, la fama, la fortuna y la habilidad artística más allá de cualquier mortal, a cambio de su alma. Desesperado y cegado por la ambición, Goya aceptó el pacto sin dudarlo. Bajo la influencia del maligno, el talento de Goya se desató como jamás antes. Sus pinceles plasmaron en el lienzo escenas de una belleza oscura y perturbadora, llenas de simbolismos ocultos y criaturas grotescas. Sus obras, como los caprichos y los proverbios, escandalizaron a la sociedad de la época, pero a la vez lo catapultaron a la fama y la fortuna. A pesar del éxito, Goya no tardó en descubrir el precio de su pacto. La oscuridad que había invocado comenzó a consumirlo, llenándolo de pesadillas y atormentándolo con visiones terroríficas. Su salud física y mental se deterioró, y su vida se convirtió en un tormento constante. En sus últimos años, atormentado por la culpa y el miedo a la condenación eterna, Goya buscó la redención a través de su arte. Pintó obras religiosas y retratos llenos de humanidad, buscando expiar sus pecados y encontrar la paz en su interior. La leyenda del diablo y Francisco Goya nos recuerda el poder corruptor de la ambición y la oscuridad que puede esconderse en el corazón humano. Sin embargo, también nos habla de la capacidad del arte para trascender las sombras y redimir incluso al alma más atormentada. Es importante destacar que existen diversas versiones de esta leyenda, con diferentes detalles y matices. Algunas versiones enfatizan el aspecto sobrenatural del pacto, mientras que otras se enfocan en la lucha interna de Goya entre su genio artístico y su moralidad. Más allá de su veracidad histórica, la leyenda del diablo y Francisco Goya ha perdurado a través de los siglos como un símbolo de la complejidad del alma humana, la búsqueda de la inspiración y el precio que se paga por alcanzar la grandeza. La figura de Goya, atormentado por sus demonios y a la vez capaz de crear obras maestras, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del arte, la oscuridad que reside en nosotros mismos y la eterna lucha entre el bien y el mal. Si te gustó este video, suscríbete y no olvides comentar y compartir para más leyendas.